Ya que, ya no quiero Nos vamos a esperar Tenemos a Zeh utilizando a Vicario Otter utilizando a... A Chavisandra Otter utilizando a Vicario Al live O life Matt Gadas Ties Enjo El Tien ¡Gracias! 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 Chassie Potter La verdad es que Estuvo riquísimo ese parry No lo puedo describir Si La verdad estuvo hermoso el parry No, no puedo Pero Pero Pori sacando lo chump Y ni hablar Bueno, así pasa Vamos a ver ahora como que Ah no, está al revés esto Están al revés las cámaras Ahora que me doy cuenta Va ganando Ya vi cual fue el problema acá Ahorita lo soluciono Porque de hecho van ganando Zed y Potter Pero es un problema aquí Con las cámaras Ahorita lo soluciono En la siguiente Pelea Vamos a ver con que Como te piquean Actualmente Ignoren el hecho de que Pori saco tenga de uno Es que están al revés Estas cámaras Debe ser al revés Pero Vamos a checar Están tratándose Tardándose media hora En elegir el counter pick Se van a Castle Beach Escenario horrible Escenario culero Lo odio Pero ni hablar No, si está bien el orden Ah, ah, ok Ahora desconectan controles Son riqueza Espíritas Lusina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!